La pelota por el sector derecho, ataca por el cerrado Boston River, se va al lateral, lo hace rapidito la bandeira, dejó la pelota para que la tenga Alberti, se va por la banda derecha, lo marca a Neves, tira hacia el medio Alberti, vértice del área de Nacional, sacó Armando Méndez, dejó en el medio, falló el zaguero de Boston River, Tellería, Vergesio va, el pase profundo para Fernández, cartel de expreso, rumbo al gol, rumbo al gol, rumbo al gol, destino, centro para Vergesio, sale el portero Falcón, ¡Gol! 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 Tricolor, Vergesio termina empujando la pelota, en jugada que se entrevera, pero que es peligrosa, porque el primero tiene la lucidez de mandarle una pelota larga a Fernández, tras un fallo grueso del zaguero Tellería, que dejó inesperadamente una puerta abierta, Fernández driblea al portero Falcón, se abre mucho, no puede rematarlo, ve a Vergesio, lo que parecía ser remate del primer argentino, termina siendo pase para aquel segundo o el primero en los goles, él de siempre, Vergesio, entreverado entre el arquero y la marca, empuje la pelota sobre el arco semivacío, y ponga el gol en las piedras, que la tarde no tenía, está ganando Nacional, Nacional 1, Boston River 0, 5 del segundo tiempo, Vergesio. Y bueno, Nacional encuentra soluciones en dos cosas, primero la calidad individual de sus jugadores, los dos argentinos que sabemos que ahí arriba son tremendamente peligrosos, y después, por supuesto también, en dos errores de los dos zagueros, primero se equivoca Tellería ante Vergesio, y después se equivoca a Gorga, en un despeje que parecía fácil, que favorece a Fernández, que después hizo todo muy bien, eludió al arquero, levantó el centro para Vergesio, que de manera un poco entreverada, termina convirtiendo el primero para Nacional. Un gol muy importante, porque era un partido muy difícil, que Nacional empieza a resolver con este gol, que le da una ventaja que no merecía demasiado. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Lateral correspondiente a Boston River, apuran a Drú, pelota a la cancha, empujaba a Ventancur, no pisa al árbitro, pone el cuerpo, pisa al área, con derecha al medio, remate al arco de Facundo Rodríguez, Martín Rodríguez, saca el córner, tremenda atajada, sacó la pelota prácticamente, de ángulo superior izquierdo, era el empate del Sastre. Pensé que Facundo Rodríguez iba a definir al segundo palo, intentó al primero, y así estaba muy bien ubicado Martín Rodríguez, que ya tiene dos atajadas en el partido importante. Y todas las gestaciones a lo Ventancur, cuerpeando sobre dos jugadores de Nacional, y después habilitando muy bien a su compañero. Difícil de marcar, ¿no? Un jugador que te exige mucho Ventancur. 22 para 23, va el córner, Ventancur de cabeza, segundo palo, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sastre! De Boston River, de Facundo Rodríguez, que entra por el segundo palo porque Ventancur, el que peleó en la jugada anterior del Casi, ganó de cabeza por el primer palo, y cuando la pelota iba contra el Caño, y parecía meterse, asegura Facundo Rodríguez, Fecundo Rodríguez, útil para Boston River, lo había tenido en la anterior, se saca las ganas ahora, lo empata el Boston, todavía es temprano. 24 del segundo tiempo, ahora el colista responde a Nacional, le saca el liderazgo en exclusiva, y el partido en las piedras, está uno a uno. Por decir fútbol, en M24. Una buena peinada en el primer palo, y una buena definición en el segundo, obviamente esto tiene también desajustes defensivos, porque a Nacional le ganaron en el primer palo, y nadie llegó para evitar el gol en el segundo. Mérito de Boston River, que había hecho un buen partido, yo creo que este resultado, Martín, se parece mucho más a lo que habíamos visto hasta ahora en el juego.